La criada le prepara para que él triunfe como actor y al final cuando llega el éxito ella ya no está, no existe. Siempre es el sacrificio para que el varón tenga éxito, sea feliz. El contrapunto a Huacasa es la mujer, el fantasma de la mujer que es al valor. Son dos mujeres completamente distintas, yo lo veo de otra manera, o a lo mejor lo veo como lo veis vosotros, pero no lo entiendo bien. Es que Huacaca, es decir, la princesa... Que es irreal, existe. El espíritu. El espíritu ese existe. Está ahí y se lo quiere llevar a su mundo. Ah, claro. Está clarísimo. Sin embargo, la mujer, su mujer, no existe. Él, el deseo de él de vivir con ella es lo que la hace que ella llegue. Es decir, el amor después de la muerte, hay dos maneras de entenderlo. Es decir, tú crees en los fantasmas o no crees en los fantasmas. Si crees en los fantasmas, ahí está la princesa fantástica, es maravillosa y es la fantasía masculina por excelencia. No se puede tener una fantasía masculina más exquisita. Pero si no crees en los fantasmas ni en el más allá, esa mujer que se ha ido está dentro de ti y tú la ves y tú convives y vives al lado y hace todo lo que hace. En tu interior. Fíjate que en los dos casos, es curioso porque estoy completamente de acuerdo, pero fíjate que en los dos casos la aparición de ese fantasma o espíritu es completamente real. No solo real, sino realista. Es decir, en el caso de la princesa aguacasa aparece andando en un mercado que no sabes. Es decir, evidentemente nosotros ahí la vemos a través de los ojos del personaje masculino, pero no lo sabes. Es decir, puede ser que tú estés viendo lo que todo el mundo, no te da ningún dato de que no sea realidad. Es extraño cuando ella entra en su casa, que las puertas esas están desventajadas, porque ella no está presente. Cuando ella está presente todo está como perfecto. Todo cambia completamente de lo que estaba derrumbado. De hecho, la casa no existía. Es decir, es que luego es una casa que se destruyó hace tiempo. Pero eso es el fantasma literario, es lo que quiero decir. El verdadero fantasma que es el que lleva uno dentro. Hay un momento, a mí me parece fantástico, antes de que me lo quite nadie, ya me has quitado tú uno, antes de que me lo quite nadie lo voy a decir, que es el juego, que ya lo hemos mencionado en un momento, el juego realidad y realidad. ¿Cómo pasa de la realidad a la realidad? En un solo plano. Y es exactamente cuando elige el kimono para su mujer. Entonces ve a la mujer poniéndose el kimono. Y ya como diciéndole, ¿cómo te haces? Es absolutamente fantástico. Entonces, mientras está viendo a la mujer poniéndose el kimono, la cámara tira para atrás y está en la posición en que estaba cuando está en el puesto. Con lo cual, ya no sabe si la está viendo, si no la está viendo, si es una imaginación o no. Es decir, esa fascinación, y desde luego el kimono es, digamos, el leitmotiv, el hilo conductor de la fascinación. Hay una película, yo creo que es la mejor que se ha hecho en la historia del cine, de Fantasmas, que habría que mirar la fecha. Yo creo que es anterior incluso a esta, que es una película de Mankiewicz que se llama El fantasma y la señora Mew. Ah, sí. Que esa es prodigiosa, porque hace lo mismo. De repente está allí y habla con ella. Es como una presencia real dentro de lo irreal. Pero que lo irreal, que es lo que dices tú, se hace real. Entonces ya no sabes cuál de las dos atmósferas es la auténtica. Pero que se hace real, en términos cinematográficos, por un simple movimiento de cámara. Sí, claro. En cuanto tira para atrás y él entra, dice, anda, si está el tipo allí, o sea, que se lo está imaginando. Eso es una cosa que hicimos tú y yo, lo copiábamos a Mizoguchi en el gran truco, y era que ya estaba volviendo una cadera, y había un mínimo movimiento para atrás, estaba incluido. Y estaba, eh, pero con la gente en la cafetería. Había empezado a hablar como en off. Claro, pero eso está sacado todo del maestro, de cómo se tira para atrás. Sí, es cierto, es cierto, porque está sacado de Mizoguchi. Claro, claro. Pero el problema es cómo se tiene ese talento para poder, a veces, en una misma toma, es decir, en el mismo plano, mete todo. Y en esto es mágico el final. Él llega y no, llama y no hay nadie. Tú ves que no hay nadie. Sí. Pero luego recupera la cámara. Pasa una panorámica y está ahí. Eh, y ya se levanta. La vuelta de la panorámica. Es cierto, él se le hace absolutamente real. Y que no cree ninguna confusión. Pero hay momentos mágicos en la película, incluso cuando estamos en lo que se supone un territorio real, todo el planteamiento al principio en el lago, antes de que vayan a venir los piratas, que es una maravilla lo del lago, eso es el cambio. Otro me vas a pisar, otro me vas a pisar. No, no se me lo pide. El barco fantasma que aparece también. Cuando la mujer se despide de él, ya hay un trabeling de la mujer, en corto, ya con la barca, con anillo, ahí estás sintiendo que esa es una despedida, que no se van a volver. No, porque además, claro, hay dos contrarios, el agua y la tierra, tienen tan distinto tratamiento visual y es una cosa que te da un terreno tan distinto. Tenemos que poner de manifiesto claramente una cosa que es, contra más maestro, contra más artista, es más sencillo y más simple. La economía de medios de alguien que realmente controla lo que está haciendo es asombrosa. Yo creo que la creación, prácticamente por él, del plano secuencia, que es como se llama técnicamente, es la economía de medios mayor. Es decir, utiliza una grúa, va moviendo la grúa, los personajes se van... Y entonces, pero cuando utiliza la planificación, que es lo que a mí me llama la atención, voy a recordaros una escena, que es la violación de la mujer. La violación de la mujer tiene ocho planos, nada más que ocho planos. Dura tres minutos, nada más que tres minutos. Y dentro de esos ocho planos hay un inserto para quitarse el sombrero, que es las zapatillas en el barro. Y te lo está diciendo todo el tipo. Y después hace como un falso inserto, como tú te habrás dado cuenta, de que tiran las monedas en una mano, pero después continúa el plano y sale ella y dice cornudo, que es fantástico el final, etcétera, etcétera. Pero eso de llevarte a tu ánimo, que la has metido en el fango a esa pobre mujer. A mí, fíjate, me impresionó esos dos hombres, cómo se cernían sobre ella, ¿no? Como dos animales, es una de espaldas. O sea, no se ve nada, pero es aterrador. Y dice, pobrecilla, a mí me gustaría volver a Wakasa y todo eso. Es que me gusta mucho ese relato dentro de la película. La luminosidad. O sea, aquí la luz es lo sobrenatural. Es llamativo porque a los japoneses les atrae mucho la sombra, ¿no? Y la belleza la encuentran a través de la sombra. Yo creo que ya he mencionado alguna vez un librito precioso, se llama El ojo de la sombra, de Tanizaki, donde explica, bueno, pues toda la arquitectura japonesa y todo esto, cómo favorece la sombra, los interiores oscuros, para que la pequeña luz que haya brille de una manera especial. Y sin embargo, Mizoguchi lo ilumina todo de una manera que, no sé, espanta un poco, ¿no? Por ejemplo, en el mercado, ¿no? De hecho, fíjate, hay un detalle curioso que cuando él quiere renunciar a toda esa fascinación, lo que hace con la espada es quitar la luz, es decir, corta las velas, intenta apagar, es decir, devolver a su calidad de sombra todo ese mundo irreal de luz imaginaria, en fin, o de fascinación, de hipnotismo, que es un poco, yo creo que la esencia de toda esa parte, la luz, claro, la luz y su devolución a la sombra. Cuando él sale y se encuentra con que allí no había nada, claro, cuando se despierta. Eso se le tiene que haber hecho un bonzo. Es curioso. Le dice aquello, le hace como un tatuaje que cuando ya le tocan la piel... Ya se retira, se retira como si fuera el Cristo. Que serían los ajos o la cruz. Claro, claro. Son las oraciones. Es curioso, una cosa que me está llamando la atención, aquí en esta mesa, no en la película, en esta mesa, es que a Clara le gusta lo mismo que me gusta a mí, no por nada. Oye, le he encantado. No, no, una cosa muy curiosa, es que yo creo que eso que te gusta a ti, que es el relato interno, el relato de la princesa, yo creo que es un relato pensado para hombres, que es exactamente como una mujer fascina a un hombre. Y por eso yo lo entiendo mejor que el del samurái, el del samurái, que el único que quiere es guerra, que es un caballo, aunque después dice, lo hacía por ti, y lo hizo, que está muy bonito, por cierto, esa escena, lo hice por ti, y la otra, yo no lo quería, nada de eso, etc., etc. Es la manera como se fascina un hombre, y yo viendo ese relato he dicho, perfecto, es así como fascina hoy en día a una mujer también, a un hombre. Te gusta a ti también. Pero yo no soy un hombre, solamente. Pues me llama la atención. Qué curioso. A mí lo que me gusta, sobre todo, es la composición del personaje de ella. O sea, es que me parece que es simplemente con unos ropajes... Tú te identificas con la princesa. Sí. Ah, entonces ya lo he entendido. Pero fíjate que yo nunca utilizaría esas armas. De una forma prosaica, también intenta darle una solución a eso, cuando le hace decir a Laia esta que tiene allí, que en realidad es una creación suya, es ella quien la ha liberado y quien la está manteniendo allí. Es decir, que la ficción la crea, le quita, digamos, espontaneidad a lo que debería ser el discurso, pero hacerla como una creación de la propia mujer que la está...